Una de las combinaciones más poderosas para atraer la abundancia y la prosperidad a nuestras vidas es el azúcar y la luna. Este endulzante posee propiedades esotéricas que asemejan al placer que produce su consumo en bebidas y postres, que interfiere directamente en la energía positiva, mientras que la luz de la luna tiene una esencia muy especial que influye en la efectividad de los hechizos. Antes de empezar, toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que te pueda enseñar nuevos secretos. En nuestras vidas debemos aprender a canalizar las energías, por ejemplo, la abundancia y la prosperidad. Lo podemos hacer a través de rituales con azúcar. En caso de tener deudas o problemas con dinero, un ritual con azúcar es el mejor que puedes hacer, ya que el azúcar ayuda a canalizar tu energía para resolver los problemas y estar en armonía con el universo. Para atraer el dinero a cada uno de los rituales, puedes usar cualquier tipo de azúcar, ya sea morena o blanca. Los materiales que vamos a usar son los siguientes. Un billete de baja denominación que esté en circulación, un vaso de cristal, un pedazo de papel en blanco y un poco de azúcar. Muy bien mis amores, comencemos. Este hechizo se debe realizar en la primera noche de luna llena. Coloca un billete de baja denominación a la luz de la luna y déjalo en ese sitio hasta la noche siguiente. Una vez que se cumplan 24 horas, estará cargado con energía lunar. Ahora lo pondremos en el fondo del vaso de cristal. Así, de esta manera. Y lo cubriremos totalmente con azúcar. Así, como te muestro acá. Luego, vamos a colocar nuestro vaso en el mismo lugar donde pusiste el billete la noche anterior, para que también reciba la luz de la luna. A la siguiente noche, retiras el billete del vaso y envuélvelo en papel y lo vas a guardar en tu billetera o bolso. El azúcar la puedes tirar y el vaso lo puedes conservar. Muy bien mis amores, ya terminamos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Un abrazo a la distancia.